Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Frente a su casa tú le hablabas de mí La corra hablabas, tú olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Fueron promesas, cuentos de cristal Fragil tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, es mi amiga y no te importó No te importó